Hola, cordial saludo para toda la comunidad sorda colombiana. Desde FENASCOL, deseamos que este año 2020 sea de muchos éxitos y prosperidad para todos. Nosotros en la Federación ya hemos estado trabajando en nuestro plan de acción de este año, con miras a seguir luchando por la defensa de los derechos de la población sorda. Sabemos que cuando hablamos de defensa de derechos, debemos considerar varios aspectos, como el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, al transporte, a la comunicación, entre otros. Por esta razón es importante que este año en la comunidad sorda sigamos articulados y trabajando unidos, exigiendo el cumplimiento de la Ley 982, la Ley 1618, así como de la extensa normatividad que nos respalda. Desde FENASCOL, nuevamente compartiremos publicaciones sobre las leyes y normas vigentes que se relacionan con las diferentes situaciones y condiciones de vida de la población sorda. Un tema prioritario en este momento es la educación. No es extraño para nadie que durante muchos años hemos visto las dificultades para la disposición a tiempo de los apoyos educativos, como modelos lingüísticos e intérpretes de lengua de señas, cuya contratación siempre es demorada. El año pasado la Procuraduría General de la Nación, que ustedes pueden identificar con esta imagen, estableció en su planeación la vigilancia y la observación para el efectivo cumplimiento de la Ley 1618. Para FENASCOL, la Procuraduría es un aliado fundamental, ya que su acción no se limita solo a Bogotá, sino que realiza acciones en toda Colombia y las asociaciones de sordos y comunidad sorda en general debe trabajar de la mano con la Procuraduría. Es importante que desde el inicio del calendario escolar se haga efectivo lo establecido en la Ley 1618, como vemos a continuación. Ley Estatutaria 1618 Proveer los servicios de apoyo educativo necesarios para la inclusión en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad. Estos servicios incluyen, entre otros, intérpretes, guías e intérpretes, modelos lingüísticos, personal de apoyo, personal en el aula y en la institución. Este texto corresponde al artículo 11.2, numeral J. Es importante porque establece que son estas entidades las responsables de garantizar la contratación de modelos lingüísticos, intérpretes y otros apoyos. También debemos tener en cuenta esta otra norma. Decreto 1421 de 2017, numeral 6. Definir y gestionar el personal de apoyo suficiente que requiere la entidad territorial, de acuerdo con la matrícula, desde el inicio del año escolar hasta su finalización. En la frase que destacamos, claramente indica que los apoyos educativos y otros profesionales deben estar disponibles desde el inicio del año escolar y hasta su finalización. Y no debemos seguir con la costumbre que es contratar al personal por 3, 4 o 6 meses de manera intermitente, ya que esto afecta la calidad educativa de los estudiantes sordos, los cuales no cuentan con intérpretes en el aula por la demora en su contratación y pierden la información de la clase. Por eso, ahora es muy importante que toda la comunidad sorda esté pendiente e informe si se está cumpliendo o no con la contratación a tiempo. Esta información se la haremos saber a la Procuraduría, al Ministerio de Educación y al INSOR, para que en conjunto podamos movilizar acciones en todo el país y así exijamos que los apoyos educativos se inicien a tiempo. En este video hablamos del sector educativo. En próximas publicaciones tocaremos temas de salud, educación, la licencia de conducción y muchos otros temas de interés. Gracias. Hasta luego.